Una de las principales características que destacan del municipio de Zacapú es su tradicional nieve de pasta, que se discute el primer lugar en los paladares con las nieves de Pátzcuaro. Lo que pocos saben es que la receta original fue llevada desde Pátzcuaro hasta Zacapú desde hace más de un siglo. Por eso es complicado decidir cuál es más rica, y es que en Zacapú le dieron su toque personal. Es una tradición que se ha heredado de generación en generación, y es que elaborarlas es todo un arte. Se necesita fuerza, constancia y paciencia para batir la mezcla y que tome la consistencia esponjosa. Es por ello que con la intención de que más gente conozca este refrescante postre, el municipio está invitando a su quinta edición del Festival de la Nieve de Pasta, en la que participarán productores de la región que mantienen la elaboración artesanal. Del 28 al 29 de mayo los visitantes podrán degustar gran cantidad de sabores, además de conocer la comida tradicional, artesanías y cultura de Zacapú. Desde Morelia es tan solo una hora y media de trayecto por la carretera nacional número 15 México-Nogales, libre de peaje, o una hora por la carretera de Cuota número 15 de México-Guadalajara. O bien, puedes quedarte y visitar la cristalina laguna y dormir en una de sus cabañas muy cerca del bosque. Para Meganoticias, Maruel y Garnica.